Lunes 21 de junio, vine a aplicar un poco de herbicida, pero ahí viene el agua, que es lo importante pues hacerla, aplicarle el herbicida en el día, pero como les digo yo no tengo mucho tiempo en el día, entonces estoy aplicando ahorita en la tarde, el tema es que en la tarde se viene el agua, aquí viene así nuestro maíz, este es nuestro maíz criollo, sembré en la orilla, ahí viene bien dentro de lo que cabe. El tema ahí importante es el de que si uno aplica el herbicida en estas condiciones, hay que echarle el adherente, para que no se caiga tanto, no se deslave tanto el herbicida, hay que venir a recoger estos quelites, entonces antes de que le aplique el herbicida, pues se contaminan, que de por si se contamina un poco, entonces aquí ando aplicando el herbicida, 21 de junio, no más le puede aplicar lo que son ocho surcos, pero pues ya algo es algo, así lo voy a ir acabando. Miren, estos que dejé, vean como sirve para que el frailecillo se quede ahí en el quelite, en el nabo silvestre, sirve para que no se vayan sobre el maíz, como les decía, pues es para que los polinizadores tengan algo de... de flores, a esos les evito echar este herbicida. Estamos aplicando un compuesto, los 4D y... el saprín. como siempre, las medidas de seguridad, traigo mi máscara de antigases, nunca está de más, ponerse estas cosas, porque se imaginan, como se contaminan los pulmones, y cuánto pulmón se ocupa ahora con el comicho, todo, se ocupa todo el pulmón, un poco de hierba por allá, miren... un poco de hierba por allá, miren... ya, vámonos, porque se viene el tormentón... aquí... ya agarró color el... el maízito... que viene el tormentón ahí, los hongueros... vinieron aquí en esta zona, como cuidan borregas... hay bastantito hongo... miren nada más... se viene el tormentón... híjole, todavía tengo que guardar mis herbicidas... pero orienta... no lo guardo... traigo mi... impermeable... pero de todos modos... y te agarra la lluvia... y nos toca... vámonos, saludos...